¡Ojo! ¡Vamos, va! ¡Ya estamos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya puta chamecillo! ¡Si no tienes cara, para! ¡Joder! Lo he visto en la cabeza de... ¡Hostia puta, eh! ¡De cabeza lo he visto en la boca! Sí que es jodida, sí. ¡Qué genial! ¡Sí! ... 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